Bueno chicos seguimos aquí otra vez en Toon3 Vamos a seguir con esto, estamos aquí En el infierno De una vez habíamos quedado Tiene alguno de vida Ha pasado fenomenal eh Me estoy recuperando vida No se si con el tiempo Ah no me parece que en Toon3 siempre recuperas la vida Hasta 25% O 25% es mejor dicho ¿Puedo seguir con esta vida? Pues estoy siguiendo Vamos a darle A ver que tal Putan los souls tío Vale Tu juego de fe Estos torsos Estos torsos Estos torsos Estos torsos Es más que nada Un imp Gigante Ya está Un golpe cojones Ahora en el reyms. ¡Muchos hijos! Esto parece casi 100 ¿Y esto? Ah, esta por la vez que ejé ¡Hola! ¿Qué tal? No se esperan ahí No sé si hay otro No sé si hay otro Pues yo esta trama lo hace relato de mierda Debido a que... Mira, tenemos la defensa acá Que ladilla con las putas de los souls, tío No sé si hay otro Ay, como que me quería hacer algo pero... Se hubo oído la animación No hay nada de eso ände Quieren dejar de salir Ahora un contenido Esto es shows Vamos a hacerlo. Tancobus. Tancobus. ¿Esto me iba para este? No. Pues esa no es munición genérica. Pensaba que sí. Las rocas acá me están jodiendo la puta vida. Estas que están acá que tienen física. ¿Por qué estas rocas tienen física, tío? ¿Por qué esas, en particular? ¿No le hagas la granada? ¿Se me acabaron? Esto se ve bastante lo dije. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a morir por el fuego, me voy a morir por los bebés Yo trato que los bebés tienen un hitbox bastante raro Más de lo usual Ah que bien, están haciendo cosas Esto es de Silent Hill, ¿eh? No me niegas nada de inspiración de otras cosas Eso es muy de Silent Hill, te ves A ver, no creo que sean particularmente Característico de Silent Hill, creo que hay un artista por ahí que hacía Ese estilo de arte Sabe encerrar a las personas en cajas Bueno, a Silent Hill 2 le queda como la seda Debido a que juega un poquito con la psicología Ah, que no es antes No hacía la vida, eh No me quejo Vamos, vamos, muernos Toma A ver, hay un muro Bueno, luego No hay un muro No hay un muro No hay un muro No hay un muro Deja, 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 deja Zero Tiene un muro ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te quito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso estoy haciendo! ¡Más fácil lo puede ser! Otro más Creo que lo buscó ahora, que tal vez le dice a dónde estoy ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué tal el grandulón? Por cierto, la arma de esta mina no está ¡Vamos! Dicen que Dicen que yo destruye a los buscadores estos para que el tipo esté vulnerable pero apenas los mando todos ¡Aparece! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Fue a la ni hora! Es un poco un boyasa... un poco nomás... ¡Hola! ¡Hmph! ¡Somos muchos! ¡Somos uno! ¡Somos los pralentores! Tú nos conoces como el cubo de las almas... ¡Liberanos de nuestra prisión eterna y te ayudaremos! ¡Aniquila a nuestros enemigos y nos haremos más muertes! ¿Qué es esto? ¡Escucha nuestra llamada! ¡Y luego! ¿Qué es esto de un ACBR? Agarra otro recurso... Que no hay muchos... Nos agarramos toda la salud que había... Bueno, la opinión de esta voz fue... Bastante teme... Más que me fastidioso... Más que me fastidioso... Destruir al mal nos da la vida... Y nos hace más fuerte... Libéranos cuando oigas nuestra llamada... ¡Adiós! ¡Adiós! Es demasiado tarde... El infierno ya no necesita ese portal para entrar a este mundo... La invasión que hemos visto es sólo la primera oleada... La puerta del infierno es capaz de enviar a millones de mis criaturas a tu mundo... Pronto... La armada de la guerra estará aquí... Y con sus naves... Llevaremos el infierno a tu planeta... Subtitulado... ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tenemos las 100 balas de este... ¡UNKALA! Buenito sitio para poder salir Ja, que bien Esta ahi Oh No Ehhh Que acontece Están todos lados del puente No tengo que ir exactamente Me está mi escopeta Bueno, por lo menos se ve a donde ir. ¿A ustedes rebotan? Se fue todo al salir. Por lo menos se fue todo al salir. Por lo menos se fue todo al salir. Bueno, no quiero estar aquí todo bien. ¡Ayúdame! 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 Sonaba más alto que antes. Eh, ¿buete que empujar? Pero bueno, solamente unos cuantos, no más. Ahí, una estación de salud. Aquí no apareció, no. A ver, sabía que iba a regresar acá más adelante, aunque bueno, no paulo, no siempre, no ven. Eh, vámonos. Vaya, ¿ahorita qué tenemos que hacer? Destruí la puerta del infierno, ajá. La puerta del infierno se quedó atrás. ¿Sigues vivo? Parece que vas a tener que seguir solo. Hemos perdido al sargento. Esas cosas lo tienen. No sé cuánto tiempo ha estado trabajando contra nosotros. Ya no es humano. Campbell fue tras él. Hay que detenerlo. El infierno se está desatando en las cavernas. Si no cerramos ese portal antes de que lleguen esas naves, la tierra será destruida. La tierra. Eso es lo que siempre han querido. Ya han estado antes allí. La perdieron en los albores del tiempo. Y ahora está tan cerca que pueden saborearla. Todo depende de ti. Coge mi PDA. Tiene lo que necesitas. Buena suerte. Elliot Swann. Situación de las comunicaciones. En la cavernas. Invitación a Marte. Cerro de su llegada. Aquí está Betruger. Que bien. El dolor y el sufrimiento te aguardan. Que diseño más raro. Vale. Que diseño más raro. No. No. La pregunta. No. ¡No! Te asiento. No. No. Mátame Vale, me hicieron mierda completamente Ya va, espérate Cargar No puede ser que esta sea la última vez Oh fuck, jeje, ya vengo Vale, parece que el juego este... No había algo cargado, o sea, no había... Renudo acá Parece que el juego este está... Poniendo hardcore ahorita Así que vamos a prepararnos Prepararla Ja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero por qué me hace tanto mierda, Dios! No creo que hayan modificado los daños de los enemigos ahora... ...hasta la altura. ¡Gracias! ¿Complejo CPU es ahí? Sí, CPU. ¡Ah! ¿Dónde te escondes? ¡Ah! ¿Dónde te escondes? ¡Más! 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 ¡Aquí de seguridad! No me ayuda en nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me puedo dejar el código? No. La huichita. Vale, hay una ventana acá. No, no hay una ventana acá. Yo decía que estaba demasiado altas frente. Nada por acá, nada por allá. Vale. Esas texturas prodigiosas. No, 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 no. ¿T Và i va? César. Vale Che bien Si Marta se está convirtiendo en el infierno El sargento te está esperando Estoy jugando para el culo hoy Vale, control de entrada Ok Con la puta Se me ha olvidado completamente de ese Se me ha olvidado Vale, había alguna almas ahí No sé dónde ¿Este? No, no creo Ya está abierto Dice que almacén abierto Tony Bates ¿Verdad? ¿Verdad? Quien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eeeeh... ¡Si no había leído la misma esta de correr! Lo único que hago es ver si hay códigos y número 1. Ah, ¿esa está abierta? ¿O sea? Tengo una pared de repuesto en el laboratorio A. Pero no seguridad se pego. Está en el laboratorio A. Es esa. Así que la pared de repuesto al laboratorio A. Todo esto se ha perdido. Tengo un camino en el virus. Tengo una pared de repuesto a los 2 principales de la pared. Por cierto, la pared de repuesto a los 3. Tengo unerrojo de la pared. Vale gente, lo ves hasta acá, así que partamos a averiguar un poquito este puzzle, así que chicos comienzan un saludo y chao No, vieron como estoy perdiendo, tengo que ver que coño es